Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los informativos de Telemedina Canal 9, donde a continuación repasaremos toda la actualidad de Medina del Campo y de su comarca en la jornada de hoy, martes 19 de septiembre. Medina del Campo Urbano registra 640 casos vinculados al coronavirus. La zona básica de salud de Medina del Carpo Urbano, con los datos actualizados a 6 de septiembre de 2023, refleja un total de 640 casos activos. Así, el portal de datos de la Consejería de Sanidad muestra también cómo el nivel de incidencias es alto en lo relativo a la zona básica de salud de Medina del Campo Rural, cuyos datos actualizados a la misma fecha que los de la metrópoli arrojan cifras de 430 casos activos. Esta última actualización también muestra cómo el Hospital de Medina del Campo inscribe 5 pacientes hospitalizados en planta y un total de 2 fallecimientos como consecuencia del virus en los últimos 15 días. En la Villa de las Ferias se han producido desde el 1 de marzo de 2020 752 fallecidos, de ellos 134 están vinculados a la COVID-19. Y la Plataforma en Defensa del Hospital Comarcal de Medina del Campo estudia hacer nuevas movilizaciones. La Plataforma Ciudadana en Defensa del Hospital de Medina del Campo sigue luchando para conseguir materializar todas sus peticiones relativas a este servicio de salud. Así, después de la multitudinaria manifestación del 10 de agosto que congregó a miles de personas al grito de salvar nuestro hospital en la localidad, las asociaciones de vecinos de la Villa de las Ferias han vuelto a mantener una reunión tras las ferias y fiestas de San Antolín para ver cuáles serán los siguientes pasos a dar, ya que no se ha visto ningún movimiento tras la manifestación, garantizan desde la citada plataforma. Teniendo como base que no se ha visto ningún cambio por parte de ninguna institución, ya adelantan que volverán a convocar una nueva manifestación probablemente a lo largo del mes de octubre, aunque están ahora estudiando las mejores fechas para que puedan asistir el mayor número de personas posibles. En estos próximos días los representantes de los vecinos aportarán información al resto de Ciudadanos sobre cómo adherirse a este órgano que tiene, por fin, luchar por lo nuestro. Solo nosotros, los vecinos de Medina y de la comarca, sabemos los que es estar afectados. Gana Medina ha solicitado al Grupo de Gobierno información sobre los gastos protocolarios, pero desde la Concejalía de Hacienda afirman que ya se los han remitido. Gana Medina ha solicitado al consistorio de la Villa toda la información relativa al periodo medio de pago e importe de las facturas sin pagar y relación de las facturas de algunos proveedores del Ayuntamiento. Una petición derivada de la información recibida por algunos suministradores que habrían trasladado a la formación su situación con una serie de problemas de retrasos a la hora de cobrar. Asimismo, Gana Medina también ha formalizado su deseo expreso de obtener todos los datos acerca de las facturas de gastos protocolarios relativos 22 de agosto y el 12 de septiembre de 2022, el 12 de enero y el 5 de marzo de 2023. Pues bien, desde la Concejalía de Hacienda se hace especial hincapié en que la información relativa a los gastos protocolarios ya se habrían remitido al partido de la oposición el año pasado. Una serie de tablas de Excel con los gastos hasta el 3 de noviembre de 2022. Por otro lado, y directamente relacionado con el pago a proveedores, Salcedo defiende que el tiempo medio de pago a proveedores sigue manteniéndose, puesto que hubo ciertos problemas el pasado año a raíz de la ausencia de la intervención. Ya está abierto el plazo de inscripción para el Club Empresas 2024 y el voluntariado cofrade en la Villa de las Ferias. La Junta de Semana Santa de Medina del Campo informa sobre importantes novedades en vista del próximo 40 aniversario de la Junta de Semana Santa que se celebrará a partir del mes de noviembre, se ha establecido un calendario de trabajo para la organización de la Semana Santa 2024. Además, se ha aprobado oficialmente la apertura del plazo de inscripción para tres iniciativas fundamentales, el Club de Empresas 2024, el voluntariado cofrade y la solicitud del carne cofrade, todas ellas a partir del 19 de septiembre. En miras al año 2024, la Junta de Semana Santa retoma el Club de Empresas, concebido como un espacio de colaboración entre empresas y entidades. Su objetivo es poner en valor el patrimonio material e inmaterial vinculado a la Semana Santa de Medina del Campo y de España en general. Las donaciones de los participantes contribuirán al sostenimiento de servicios profesionales, así como a la promoción y organización de diversas actividades culturales, turísticas y sociales. El Aula Mentor oferta un programa de formación gratuita sobre cómo hacer la compra segura a través de Internet. Con la vuelta al cole, el Aula Mentor de Medina del Campo sigue su oferta gratuita de formación de la mano de un nuevo curso presencial titulado De tal modo, cómo hacer compras por Internet de forma segura. Así, a lo largo del 26, 28 de octubre y 3 de noviembre, en horario de 10 y media a 1 de la tarde, se impartirán estas lecciones, que sumarán un total de 7,5 horas. Es importante tener en cuenta que las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas deberán asistir lo antes posible a solicitar información a las instalaciones del Aula Mentor ubicadas en la calle San Martín, número 24, en la Casa de Culda Cultura, o bien por teléfono WhatsApp en el 667 78 70 90. También podrán inscribirse a través del correo electrónico aulamentor arrobaaito-mediomedinadelcampo.es. Desde la organización también han facilitado un teléfono de WhatsApp 667 78 70 91. La Biblioteca Municipal Gerardo Moraleja ha recibido 7 cajas de libros gracias a los fondos Next Generation. A través de los ya conocidos fondos Next Generation, la Biblioteca Municipal Gerardo Moraleja de Medina del Campo ha recibido un total de 7 cajas repletas de libros. Así, gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, los usuarios tendrán a su disposición próximamente estas nuevas adquisiciones. Por el momento, los trabajadores de la biblioteca se encuentran realizando las labores pertinentes que requieren estas nuevas obras, tal y como explican desde el centro. El libro Un Camino Francés a la Inversa se presenta este 20 de septiembre en Medina del Campo. Este miércoles 20 de septiembre a las 8 de la tarde se desarrollará la presentación del libro Un Camino de Santiago Francés a la Inversa, de Manuel Lanuza Vicente. El acto que tendrá lugar en la sala de conferencias del Hospital Simón Ruiz está organizado por la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del Campo, con la colaboración del Ayuntamiento de Medina del Campo y de la Mancomunidad Tierras de Medina. A la par, todo lo recaudado en la jornada con la venta de los libros se donará íntegramente a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la comarca de Medina del Campo, AFAMEC. La presentación estará moderada por el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del Campo, Luis Gil. Tenía muchas ganas de hacer una obrita, pues a beneficio de mi asociación. Ha llegado, yo lo anuncié hace un par de años, cuando hice otro para la asociación, una asociación de Alzheimer de Arevalo, que también la tengo en una gran estima, y bueno, pues ha llegado el momento y la verdad es que estoy muy contento de que haya llegado y que lo hayamos conseguido. Los vecinos de Castrejón de Trabancos han dado la bienvenida a su alcalde este mismo fin de semana tras el trágico accidente sucedido en el mes de agosto. El alcalde de Castrejón de Trabancos fue recibido este fin de semana por una multitud de vecinos unidos para mostrar su apoyo al mandatario, y es que este sufrió un grave accidente a principios de agosto mientras colocaban las talanqueras de cara a la celebración de sus fiestas patronales. Una de ellas impactó en la cabeza de Santana, ocasionándole lesiones graves y teniendo que ser ingresado de urgencia en la unidad de cuidados intestivos del Hospital Río Ortega de Valladolid. Así, con una enorme pancarta donde podía leerse, felices de tu recuperación, te recibe Castrejón, te queremos Moisés. Los vecinos recibieron al primer edil y viviendo así un momento muy emotivo y sentimental. Asimismo, transmitieron unas bonitas palabras al alcalde que sin duda emocionaron a todos los allí presentes. Lo primero, voy a dar gracias a todos vosotros, no me lo merezco, soy un fiel sirviente de vosotros. Yo, allá donde, como decía Marga, donde voy, llevo mi pueblo por encima de todos mis vecinos. Y muchísimas gracias a todos. La verdad es que han sido momentos muy, muy difíciles. Yo no me acuerdo de nada, me acuerdo hasta ese instante que antes me pasó el accidente, luego he estado tres días en la UBI, que no me acuerdo de nada. Se lo debo a todo a mi mujer, a mis niños, a mi suegra, a mis padres, a mis hermanos, a mis cuñados, a todos. Muchísimas gracias a todos. Pido un fuerte aplauso para ellos. Sobre todo, a Marga y a Celes que me atendieron, mis primeros momentos fueron ellas. Muchísimas gracias, os llevo otra la vida. Y a los médicos que estuvieron en ese momento conmigo, pues de verdad es... Esther, por supuesto, Esther también está por ahí, ha visto. Esther, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias también. A los médicos les transmiten el mensaje. Muchísimas gracias. Me gustaría conocerlos y saludarlos personalmente. ¿Puedes hacer la cristiana? Sí. Esto, que es un homenaje o aquí una quinta piña, aquí te mato. Y nada, la verdad que soy de muy pocas palabras. Os agradezco a todos. Muchísimas gracias a este pedazo de fiesta que teníais aquí montada. Esperemos celebrar la vida, como dice Marga, y que este momento, pues que se una a muchos momentos especiales que nos quedan a todos por vivir. Fernando, te veo aquí también. Sé que también las ha abordado. Marisol también la veo ahí. Muchísimas gracias a todos. A la Corporación Municipal, a mis compañeros, que yo sé que han echado el resto de estas fiestas porque me haya salido todo adelante. Y por supuesto, tenía ganas de verte. Tenía ganas de verte. Estaba dos veces aquí, he preguntado por ti y no te había visto. Muchísimas gracias, Chopeta. Son momentos muy difíciles y la verdad que ya sacamos el discurso, que son momentos de celebrar. Gracias a todos y que nos juntemos muchos años más, pero no por esto, sino por fiestas, por la bendimia, perdona, por la matanza, por las fiestas, por todo. Muchísimas gracias y que pasemos su felicidad. Gracias a todos. Y este sábado Pozaldés celebrará su fiesta de la bendimia. Si algo es tradicional en estos meses próximos es la celebración de la fiesta de la bendimia, un acto muy característico en los municipios de la comarca de Medina. Así, este sábado 23 de septiembre, Pozaldés llevará a cabo dicha festividad, la cual arrancará a las 18.30 horas con la pisada de la uva y la degustación del mosto entre todos los asistentes. Asimismo, a partir de las 19.30 horas, las piscinas municipales acogerán una nachalchichada popular para todo el pueblo. Tal y como han confirmado desde el ayuntamiento de la localidad, el precio de esta actividad será de un euro y los tickets podrán recogerse en el consistorio hasta el 21 de septiembre. Hasta el 26 de noviembre, la Sala de Exposiciones de la Pasión acoge la muestra Sorolla y el paisaje de la época. La Sala Municipal de Exposiciones del Museo de la Pasión de Valladolid acogerá hasta el próximo 26 de noviembre la muestra Sorolla y el paisaje de su época, conformada por 90 obras del propio pintor valenciano y de otros 50 artistas coetáneos que reivindica la edad del oro del paisajismo español. Se trata de una cita cultural organizada por fundos con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell y enmarcada en el programa oficial del centenario Sorolla del Ministerio de Cultura. El director general de fundos, José María Vallejo, apuntó que Sorolla y el paisaje de su época narra la historia de un conjunto de pintores españoles que, desde mediados del siglo XIX, abandonan la práctica tradicional de la pintura en el estudio para abrazar la pintura al aire libre. Sorolla y el paisaje de su época puede visitarse con entrada gratuita en horario de martes a domingo y festivos de 12 a 14 horas y de 18.30 horas a 21.30. Este miércoles, Zaratán será testigo del encuentro entre el Real Valladolid de Baloncesto disputando el trofeo de diputación contra el Ourense Basket. El UMC Real Valladolid de Baloncesto disputará el 26 trofeo de diputación contra el club Ourense Baloncesto este miércoles 20 de septiembre a las 20 horas en el Polideportivo Infanta Juana del municipio Vallisoletano de Zaratán. Según ha señalado el diputado de Juventud y Deportes, Javier González, el objetivo de este partido es que la gente de los municipios de la provincia de Valladolid, que no tiene la oportunidad de disfrutar de un partido de primer nivel de forma habitual, pueda ver a estos equipos en sus instalaciones. Por otro lado, este viernes los blanquivioletas jugarán en Buecillo contra el Melilla Ciudad del Deporte y el próximo 29 de septiembre disputarán en Cigales el último partido de temporada contra el Guipúzcoa Basket. Un sistema pionero podrá prevenir enfermedades cardiovasculares a más de 20.000 habitantes de Castilla y León. El consejero de Sanidad Alberto Vázquez visita el Hospital de Salamanca para firmar un acuerdo entre Novartis, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca para desarrollar un programa experto en control lipídico. Un programa muy innovador que tiene como misión detectar a través de pruebas biológicas o analíticas a aquellos pacientes que tienen riesgo lipídico alto. Además tiene una novedad importante, permitir mediante una serie de consejos o los avisos realizados mediante inteligencia artificial a los médicos dar las mejoras medidas a cada momento, tanto terapéuticas como de prevención y de otro tipo que eviten y que mejoren la cantidad de pacientes que tenemos cada año con patología cardiovascular. El verano de 2023 se ha registrado en Castilla y León como el tercero más cálido desde que se tienen registros. Este lunes la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha presentado el resumen meteorológico del verano en la comunidad, un periodo que ha sido muy cálido y húmedo. La delegada ha agradecido la labor de la Agencia Estatal de Meteorología en estas predicciones, un trabajo que cada vez es más necesario. El verano en Castilla y León, que esta semana finaliza, se posiciona como el tercero más cálido junto al año 2017, teniendo en cuenta los datos desde 1913. Solo los veranos de 2022 y 2003 han sido veranos más cálidos. Desde el punto de vista pluvimétrico, destaca la gran diferencia entre la precipitación registrada en el mes de junio con superávit del 121% y la correspondiente a los meses de julio y agosto, ambos con déficit de precipitación del 70 y 83% respectivamente. En cuanto a las temperaturas, cabe destacar que las medias registradas en el trimestre de junio y agosto de 2023 han estado por encima de lo que es habitual, en concreto 1,2 grados centígrados. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Más de 1.200 reducciones de pena y al menos 121 escarcelaciones bajo la ley del solo sí es sí. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios solicita la retirada del producto NUD de Careface Durant por posibles riesgos de quistes. Industria aumenta un 80% el número de técnicos en prevención de riesgos laborales para duplicar las visitas a centros de trabajo. La solidaridad llena un contenedor de material ortoprotéxico para Gambia. Descubre más agrícola. El gasóleo agrícola de Petromás. Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983 81 100. Medina del Campo. Más agrícola. Gasóleo agrícola. El tiempo en Medina del Campo y se han registrado temperaturas de 24 grados de máxima y 11 de mínima. La jornada de mañana 20 de septiembre alcanzaremos 25 grados de temperatura máxima y 12 de mínima. Tendremos los cielos con nubes al 33% y probabilidades de precipitación de tan solo el 20%. En la jornada del jueves baja más bruscamente esas temperaturas ya que tan solo alcanzaremos 20 grados de temperatura máxima y 14 de mínima. Tendremos los cielos cubiertos con nubes al 80% y probabilidades de precipitación del 70%. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta tarde se aproximará esta pequeña dana al sur de la península con lluvias intensas por la tarde noche en el sureste y avanzando hacia el Mediterráneo. Tenemos bajas presiones en la mitad sur y el Mediterráneo y mañana por la tarde avanzará un frente frío a Galicia que el jueves cruzará la península. Se han activado avisos amarillos para esta tarde con la llegada de la Tana en el sureste y la zona de Levante por precipitación acumulada de 15-20 litros por metro cuadrado en una hora con posible granizo y en Mallorca por 30 litros por metro cuadrado en una hora y rachas de viento fuerte o muy fuerte. El aviso será naranja en Ibiza y en Formentera en zonas de Mallorca y en Castellón donde se esperan 40 litros por metro cuadrado en una hora. Como vemos en las imágenes que nos llegan desde el Meteosat hemos empezado el día con nubosidad y lluvias débiles en el norte y nubosidad ya en el Mediterráneo. Esta tarde se prevén chubascos y tormentas desplazándose de Melilla al sur peninsular y al cuadrante sudeste que no se descartan en zonas aledañas y en el oeste de Baleares. Podrán ser localmente fuertes o persistentes por la tarde noche en el sudeste y no se descarta que lo sean también en Pitiusas o litorales de Levante y sur de Cataluña. En general suben las temperaturas aunque se darán descensos en el Mediterráneo y Baleares valores máximos de 27 grados en Barcelona y 29 en Palma. Mañana durante la mañana se prevé lluvia fuerte en el Mediterráneo y en el resto tiempo más estable pero se esperan cambios por la tarde. Las lluvias del Mediterráneo tenderán a remitir pero la llegada a últimas horas de ese frente que comentábamos dejará lluvias en Galicia que se podrán extender a otras zonas del noroeste y los termómetros marcarán 21 grados en Lugo, 23 en Madrid y 27 en Albacete. Y el jueves ya serán evidentes los efectos de ese frente frío con lluvias avanzando por gran parte del país y un descenso notable de las temperaturas. Eso es todo, sigan informados en nuestra página web.